Amigas y amigos, cuando protesté como diputada federal, les di mi palabra de ser una legisladora cercana a la gente. Ofrecí conducirme con responsabilidad y entrega de cada una de las acciones realizadas. Hoy, con seguridad afirmo, me siento satisfecha de mi trabajo en el Congreso de la Unión. Han sido tres años difíciles. Han existido imponderables. En 2002, la opinión de la gente tenía un común denominador. La sociedad tamaulipeca quería vivir en paz y tranquilidad. Con la intención de lograr beneficios que en este momento no se podían dar a través de este proyecto para Tamaulipas, a través de esta comisión se gestionó, a petición de su servidora, hacer alianza con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para etiquetar en el presupuesto obras que estuvieron detenidas por varios años, lográndose etiquetar la introducción de drenaje y alcantarillados, dos, por cierto, en colonias de Mante y en Ejidos, y dos más en Ejidos también del Mante. En total, en el distrito, fueron cuatro catorce. En el periodo ordinario y extraordinario de los tres años de ejercicio legislativo, les informo que cumplí con el noventa y nueve por ciento de las asistencias a las sesiones y al cien por ciento de los trabajos en comisiones. Muy importante es hacer mención sobre las reformas sustantivas que aprobamos, entre las cuales destaca la reforma energética. Y Tamaulipas es ya energía que mueve a México. En resumen, analizamos y aprobamos veintinueve reformas constitucionales, cuarenta y cuatro leyes, cuatrocientos doce reformas de nuevas leyes y treinta decretos para sumar quinientos doce dictámenes votados en esta histórica legislatura. Fue muy importante nuestro trabajo. Los resultados sí están a la vista. No los ven los que no quieren. Soy una mujer comprometida con las nuevas generaciones. Por tal motivo, estoy convencida que en la educación no se gasta, sí se invierte en lo mejor que tiene nuestra sociedad, nuestros niños, nuestras niñas, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos. Desde el inicio de mi gestión, visualicé brindar mi respaldo total a la educación y apoyar a las escuelas de todos los niveles. Al respecto, les informo que a través de mi gestión logramos beneficiar cuarenta y seis instituciones educativas. Con estas asignaciones de recursos, logramos mejorar la infraestructura educativa y contribuir a que nuestros jóvenes y niños estudien en mejores condiciones. Con orgullo, les comparto que en educación se ejercieron más de diez millones de pesos en el distrito a través de mi gestión. Gracias. Gracias a estos recursos, pudimos rehabilitar, construir y mejorar aulas, desayunadores, sanitarios, techumbres, bibliotecas, bardas, compra de mobiliario y equipo de cómodo. De manera personal, pude otorgar veinticinco becas a jovencitas y jóvenes del distrito, especialmente en el mar. En Tula, gestionamos doce becas del mes que aún permanecen desde el primer año de mi gestión y que aumentaron becas para alimentación. Las ochenta y cuatro de las que hablaba la directora del Centro de Estudios en Tula. Logramos que continuaran sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria y profesional. Casi medio millón de pesos para este fin. Mi reconocimiento a estos estudiantes por su arduo trabajo. Es el éxito solo de ustedes. Gracias, jóvenes, porque son muy bienvenidos a mí. La razón importante es promover actividades deportivas en todas las edades. Durante este periodo de trabajo legislativo, apoyamos equipos de diferentes disciplinas con uniformes y material deportivo. En total, entregamos ochocientos uniformes a mujeres, hombres y niños y niñas deportistas. Confirmando nuestro compromiso con el deporte, logramos conseguir dos millones novecientos mil pesos para construir o rehabilitar espacios deportivos en diversos municipios. Con acción firme y decidida, apoyamos el deporte. Mi reconocimiento al esfuerzo y dedicación que tienen los deportistas del sexto distrito. A través de mi oficina de gestoría, implementamos actividad física en tu colonia. En esta actividad, logramos rescatar espacios públicos, haciendo equipo con los habitantes de esos sectores, impulsando así la cooperación, la integración familiar y la práctica de valores. Es muy gratificante hacer equipo con la sociedad y lograr pequeñas pero significativas acciones. Es algo que me agrada mucho. En materia de gestión social, hemos realizado un trabajo arduo para cumplir con parte de las necesidades de las familias del sexto distrito. Fortalecer los lazos de ayuda entre los seres humanos es un ideal que llevo a la práctica como mujer, como trabajadora social y como diputada federal. Especial atención requiere en las personas de escasos recursos ante eventualidades familiares. Es por eso que destinamos y en mi oficina de gestoría una atención especial permanente para brindar un trato amable y sincero. De esta manera, entregamos así una buena cantidad de apoyos.